Buenas tardes, bienvenidos a todas y todos. En esta oportunidad vamos a conocer los números cardinales. Este tema es para nivel básico. Les saluda Tijonel Ingrid García del curso de idioma maya Cachiquil. Para la semana del 14 al 18 de septiembre vamos a realizar dos actividades. Vamos a copiar una vez los números cardinales en Cachiquil y español junto a los símbolos y vamos a traducir 10 oraciones. Veamos acá los números cardinales. En esta oportunidad vamos a observar que los números cardinales se componen de la raíz del numeral y un alfijo. ¿Sí? Veamos acá. Wo-o. Wo-o. Su raíz es wo. Wo. Esta es la raíz de este numeral. Wo-o, número 5. ¿Cuál es el sufijo? Wo-o. Wo-o. ¿Sí? Perfecto. Y también vamos a observar Wo-o-o. ¿Cuál es la raíz? Wo-o-o. 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 Y sufijo I. Tenemos acá los numerales del 1 al 20. En este espacio no he colocado los símbolos porque esa es una actividad que también tienen de tarea. Wo-o-o. Que es el cero. Wo-o-o. 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 Ahorita vamos a observar por qué raíz y por qué una fijo o sufijo. Veamos aquí. Veamos aquí esto. Ho-la-hú. Ka-la-hú. O-sh-la-hú. O-sh-la-hú. Ka-la-hú. Wo-la-hú. Se recuerdan de que 5 se escribe Wo-o. Wo-o-o. Wo-o-o. Este sufijo se lo podemos quitar. ¿Sí? Se lo podemos quitar. Y sigue indicando que es 5. ¿Sí? 5. Le agregamos la ho. Yo tengo aquí, en este caso le quito el signo flotal. Aquí tengo 5. 5 más 10. ¿Cuánto es? Tenemos 15. Así es de que vamos a trabajar también de un modo aditivo. ¿Sí? De un modo aditivo. Esta raíz me indica que es 3. ¿De acuerdo? 3 más 10. ¿Cuánto es? ¿De acuerdo? 14. ¿Cómo se escribe 4? Veamos cómo se escribe 4. Cají. Cají. Pero vamos a tomar únicamente la raíz para escribir 14. Y en este caso, Caj. 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 Observen. Caj. Es entonces la raíz de Cajlajú. Tenemos 4 más 10. Son 14. Estamos trabajando de modo aditivo entonces en la escritura de estos números. Cají. Cají. Veamos acá. Algo muy importante. Jucal. 20. Jucal 1. 20. 20 más 1. Tengo 21. Jucal Cají. Jucal Ushí. Y así sucesivamente. Tenemos acá también algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Que de 20 en adelante los números se componen del número de veintenas. O sea, Caj. Y del número de unidades de 1 a 19. ¿Cómo así? Veamos aquí. Jun. Jun. Esta es la raíz de Jun. ¿De acuerdo? Si yo vengo y escribo Jun. Tengo 1. ¿Sí? Pero me dice que los números se componen del número de veintenas. O sea, a partir de 20 en adelante. Se componen de veintenas. Jucal. 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 ¿Cuánto tiene ahí? Treinta y tres. Jucal. Jucal. ¿Puedo escribir Jucal o puedo escribir Jucal también? Cualquiera de las dos está bien. En esta oportunidad voy a seguir trabajando según... Para darle secuencia a lo que ya hemos estado trabajando. Jucal. ¿Ahí cuánto tengo? Tengo veinte. ¿Cómo escribo? Bueno. Tengo veinte. ¿Cuánto me hace falta para llegar a treinta y tres? Exacto. Me hace falta trece. Veamos cómo se escribe el número trece. Trece. Vengo, copio y entonces ya he formado el número treinta y tres. ¿Ya vieron? Jucal. Oshla. Jucal. Literalmente aquí estamos escribiendo una veintena más trece unidades. Y es así entonces como yo voy a venir y escribir acá. Jucal treinta y cuatro. ¿Cómo se escribe catorce? Caj. Caj. La. Juc. ¿Cómo se escribe quince? Jucal. Gola. Juc. Cuarenta. Viene la parte interesante. ¿Cómo indico? Dos veintenas. Aquí me está con esta raíz, con esta partícula. Jun. Juncal. Jucal. Una veintena. ¿Cómo indico ahora dos veintenas? ¿Cuál es la partícula o cuál es la raíz de dos? Caí. ¿Sí? Caí. Acá vamos a copiar, pero únicamente vamos a copiar la raíz, que es ca. Entonces, vamos a escribir cuarenta. Ca. Cal. Ca. Cal. ¿Por qué cal? ¿Por qué cal? Ah, porque desde veinte en adelante los números se componen del número de veintenas. Es decir, aquí estamos indicando que hay dos veintenas. Y nada más, cuarenta son dos veintenas. Ca. Cal. Dos veintenas. Sesenta. ¿Cuántas veintenas hay acá en sesenta? Hay tres. ¿Y cómo escribo tres? Oxi. Osh. Cal. ¿Cómo escribo setenta? Hay tres veintenas. Hay tres veintenas. ¿Y cuántas unidades? Diez. Entonces, acá. Osh. Cal. Osh. Oshenta. ¿Cuántas veintenas hay? Hay cuatro. Entonces, anoto. Ca. Ca. Cal. Ca. Cal. Ca. De cuatro. Raíz. De cuatro. Ca. Cal. Noventa. Ca. Cal. Tengo ochenta. Me hace falta diez unidades. Entonces. La. 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 Jo. ¿Cómo escribo? Ciento. Ciento. Ciento diez. ¿Cómo escribo? Ciento diez. A ver. ¿Cuántas veintenas hay en cien? Hay cinco. Entonces, voy a escribir. Vo. Cal. Vo. Cal. Aunque acá. Vamos a hacer algo. Me faltó el número. Número cien. Cien. Vamos a dejarlo acá. Vocal. Cien. Aquí. Ciento. Diez. ¿Cómo escribimos ciento diez? Vocal. Vocal. Y ahí tengo cinco veintenas. ¿Cuánto me hace falta para ciento diez? Me falta una decena. La. Ju. Diez unidades. Vocal. Ahí tengo entonces ciento diez. Por ejemplo, yo quiero escribir ciento veintidós. Veintidós. Ciento veintidós. ¿Cuántas veintenas tiene ciento veintidós? Bueno, tiene seis. Seis por dos, ¿cuánto es? Doce más el cero, ciento veinte. Entonces, ¿cómo se escribe seis? Revisemos seis. Guapi. Guapi. Entonces escribo. Guac. Guac. Cal. Guac. Cal. Ahí me está indicando ciento veinte. ¿Cuántas unidades me hacen falta? Dos. ¿Cómo escribo dos? Caí. Caí. Guac. Guac. Caí. Es así entonces como vamos a trabajar la escritura de los números. En esta oportunidad hemos llegado únicamente a ciento veintidós. Vamos ahora con nuestras oraciones. Y en esta oportunidad he dejado algunas palabras del margen derecho para que puedan guiarse, aunque recordemos que estamos trabajando con conocimientos previos. De igual manera lo he dejado acá para que ustedes puedan guiarse, para así entonces poder facilitarles la traducción de las oraciones. El primer grupo de oraciones la vamos a traducir del español al cachiquel. Tengo veinte. Veinte años. Tengo. Jin. Jin. Ko. ¿Cómo se escribe veinte? Juec. Juec. Jurc. Juj. Nu. Juna. Nosotros tenemos diecinueve maestros. Nosotros. Nosotros. Juj. 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 ¿Por qué Juj? Porque estás pluralizando. Sí. Estás pluralizando. Juj. Juj. ¿Cómo se dice diecinueve? Regresemos, por si se nos ha olvidado, se dice Y es así como a ustedes les va a dar de tarea las últimas cinco oraciones Vayamos ahora del capchiquel al español Una mujer, una mujer o señora, de acuerdo, una mujer o señora Perfecto, recuerden siempre hacer uso de los signos, bueno, de la correcta escritura Iniciamos con mayúscula, terminamos con punto Es el posesivo de la primera persona Entonces, yo tengo, porque en este caso indica tener o haber Pero está en plural, quiere decir que yo tengo más de Más de dos, más de uno, más de un lápiz o lapicero Yo tengo, cablajú, cablajú ¿Se recuerdan? Cablajú, regresemos Cablajú, y es entonces doce Doce Copiamos Yo tengo Doce ¿Qué? Lápices, puede ser lápices ¿De acuerdo? Lapiceros Y es así como nos ha quedado esta oración Hemos terminado nuestro ejercicio Por acá, el día de hoy A ustedes les queda ese reto de traducir las últimas cinco de cada grupo Recuerden que si tienen alguna duda Pueden observar los videos que acá he subido en el canal Chaché Yofchonchik Matios